Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, en este vídeo vamos a hablar con respecto a algunas noticias del mundo del BL, así que diciendo esto comenzamos con el vídeo. Y bueno, comenzamos con esta pareja súper súper linda que es el Air Mix. Los chicos están en Japón, el día de ayer tuvieron un evento junto con Love Gun y también con Pearl Ichimon y el día de hoy tuvieron un evento junto con sus fans. Y bueno, aquí pasaron momentos súper lindos. Air estaba bastante emocionado, tanto así amigos, de que Air rompió en llantos. Sí amigos, estaba llorando en el evento ya que en este evento le celebraron su cumpleaños a Air. Air entre lágrimas dijo, esta es la primera vez que celebra mi cumpleaños en un evento en el extranjero. Todo el amor de todo el mundo, así que no se olviden de apoyar muchísimo a Lear Mix con su nueva serie Mola and Chicken, que en lo personal es una serie la cual me encanta. Así que bueno, apoyar muchísimo a los chicos, también les comento de que los chicos estaban ahí jugando y le hicieron algunas preguntas. Por ejemplo, una de ellas es con respecto, ¿qué es lo que ellos, qué regalos se harían en San Valentín? A lo cual Mix aquí dijo algo bastante curioso, él dijo que por regalo de San Valentín le quería cocinar a Air, ¿no? Su comida favorita, ya que él mencionó de que Air es bastante quisquilloso con la comida. Así que menciona de que ese sería un buen regalo para Air. Pero, oh sorpresa, adivinen que los fans estaban mencionando de que este San Valentín que pasó, pues los chicos habían compartido algunas historias. Por ejemplo, Mix compartió esas historias en las cuales se puede ver de que él estaba cocinando. Eso quiere decir que en San Valentín, pues Mix sí le cocinó y le preparó su comida favorita a Air. Así que bueno, digo a ustedes que opinan con respecto a esto, ahí el Air Mix siempre dan unos momentos súper dulces. Ellos muy tiernos, ellos se quieren muchísimo, así que a darle puro pero puro amor. Nos vemos con los chicos del Sinonyuu. Y bueno el chicos se fueron a Corea del Sur. Este sería el segundo día en el cual vemos de que ellos están divirtiendo y están conociendo varios lugares en Corea. Además que los chicos se encontraron con Tommy Sí, amigos, Tommy está en Corea del Sur Así que bueno, ¿qué estará haciendo él? Estoy segura que este hermoso chico nos traerá una gran sorpresa Pero bueno, le decíamos todo lo mejor al Sino New Y también a nuestro querido Tommy en Corea del Sur A seguir apoyando a los chicos Y claro, esperando sus futuros proyectos Vamos con estos bellos chicos Bueno, el día de hoy se realizó este gran concierto De todos los chicos Básicamente se despidieron, amigos Ya cada uno se despidió De cada uno de sus personajes Este es como un cierre literal De la etapa de Kim Porch Y claro, vamos a empezar una nueva etapa Con nuevos proyectos Y nuevos eventos con todos los chicos En realidad fue un evento El cual es bastante emotivo Vemos de que Bible estaba llorando en el evento También nuestro querido Jack Satur En un momento cuando él estaba cantando Why do you stay? En ese momento, él le pidió a los fans De que por favor cantaran con él Entonces ahí Jeff estaba bastante sentimental Estaba llorando También Maliapo Todos en realidad Así que bueno Un momento en el cual realmente Todos ahí nos pusimos bastante sentimental Ya que estamos diciendo Un adiós a los personajes de Kim Porch Dejen en los comentarios Ustedes que opinan con respecto a esto Creo que realmente amamos también La presentación de cada uno de los chicos Por ejemplo La presentación de Maliapo Que fue espectacular amigos Es que miren Bajo la lluvia y todo Realmente se puede ver el gran esfuerzo Que han hecho Por otro lado Tenemos a Bible Con su presentación Que en realidad Si me dejó Tirada desde el suelo Que gran presentación de Bible Realmente Vemos de que él también Se ha esforzado muchísimo Y claro También los demás actores Per Tom Algo lo cual realmente Si todos Como estaba llorando amigos Yo dije Ya nos quedamos Con un final abierto Del Kim Chai Pero no Pero no El día de hoy Nos dieron un final feliz Vemos de que Kim y Chai Se encuentran Y vemos de que Chai le dice Que ya olvidó Todo lo malo Lo cual había sucedido En el pasado Y al final Los chicos Se van juntitos Así que bueno Tenemos nuestro final feliz De esta hermosa pareja Así que bueno Digan ustedes que opinan Creo que en este momento Todos somos lágrimas Porque nos dieron El hermoso final De Kim y Chai Un final feliz Pero bueno Les comento De que algunos fans Están un poco enojados Con respecto a algunas cosas Que pasaron en el concierto En realidad Muchos fans Estaban enojados Con Byteball Ya que mencionaban De que Byteball No apoyó a Viu En ningún momento De que Byteball Era un mal compañero De que Byteball No quería a Viu Entre otras cosas Estas son algunas De las cosas De las cuales Los fans Mencionaban En las redes sociales En realidad Si Lamentablemente Le ha caído Mucho Hey A Byteball Algunos fans Están molestos Con el actor Dejen en los comentarios Ustedes Que opinan Además de eso También les comento De que algunos fans También están enojados Con el actor Pong Bueno Que es lo que ha sucedido El actor Pong Mientras que estaba Mencionando Sus palabras De agradecimiento A todos los fans En una parte De su discurso De lo que él decía Este Menciona De que también Agradece A los escritores De King Porch Hablando Del escritor Jock Y del escritor Apoy Después de que Él dijo esto Pues muchos fans También están Muy pero muy Enojados Con el actor Mencionan Que el actor Pues no apoya A Viu Mencionan Que el actor Solamente está Apoyando A los escritores Y como les dije Esto se ha enojado Muchísimo Algunos fans Algunos fans Han mostrado Su molestia En las redes sociales Diciendo Que el actor Pong No debió Haber dicho Eso En su discurso De agradecimiento Pero bueno Por otro lado También algunas personas Mencionaban De que El actor Pong Solamente Mencionó A los escritores Porque quería Ser amable O quería Ser agradecido Con el trabajo Que los escritores Habían hecho Pero bueno Algunos de los fans Al escuchar Todo lo que Pong Dijo Pues están Muy enojados Y han mostrado Su molestia En las redes sociales Con respecto A lo que dijo El actor Déjenme sus comentarios Ustedes Que opinan Con respecto A esto Pero en sí Los fans Están divididos Algunos están A favor Otros están En contra Déjenme sus comentarios Ustedes Que opinan Continuamos Con Fren Y Becky Las chicas De la serie Gag Bueno Esta pareja Llegó Llegó Y para robarnos El corazoncito Por completo Porque sus momentos Que ellas nos dan Son completamente Lindos Y adorables El día de hoy Las chicas Tuvieron un evento Bastante bonito El cual Todo el mundo Gritó De mucha emoción Ellas estaban Así Súper cerquita Como ustedes Pueden ver Es más Todavía Por un momento Becky Le da como un besito O pone sus labios Muy cerca A la mejilla De Fren Y Fren Se puso Súper Súper Tímida Como ustedes Pueden ver Las chicas Tienen una química Tremenda Así que bueno Seguir enviando Puro pero Puro amor A esta linda pareja Déjenme los comentarios Ustedes Que opinan Con respecto A estos hermosos momentos De Fren Y Becky Con esto terminamos Por favor Si gustó el video Dale me gusta También suscríbanse al canal Déjenme su comentario En la descripción Les dejo el link De mi Instagram Si es que desean Ustedes Pero me pueden seguir No se olviden Por favor De compartir El video Bye bye Cuídense mucho